Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, ¿Habéis oído qué se dijo? Ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no le rehúyas. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre, que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por lo tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Le damos la bienvenida al domingo, que es el Día del Señor. Y lo hacemos a través de nuestra reunión. Esta reunión de hermanos. Hermanos que coincidimos. En una misma fe, en una misma esperanza, en un mismo amor. Hermanos que coincidimos en el reconocimiento de Jesús como Señor y Salvador. Que coincidimos en el reconocimiento de Dios como Padre. Que coincidimos en el reconocimiento del Espíritu Santo. Como esa fuerza poderosa que nos asiste. La palabra de este domingo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el Señor a través del libro del Levítico. Entonces, la primera recomendación es que tú te quieras. Porque si te quieres, estarás listo para querer. Cada uno, quédese, contémplese, cuídese. Sin caer, por supuesto, en el egocentrismo o en la egolatría. Pero si tenemos una responsabilidad muy grande. Cada uno consigo mismo. La persona más importante que Dios ha puesto a cuidar, eres tú. Si uno se quiere, está bien. Y si uno se quiere y está bien. Entonces, está listo para querer a los demás. ¿Qué puede haber detrás de una persona que no quiere a nadie? Ustedes se imaginarán. ¿Qué puede haber detrás de un ser humano que todo el día está discutiendo mientras va conduciendo? Que pelea hasta con la sombra. Que no le gusta nada de la gente. Que a todo el mundo le pone problema. ¿Qué puede haber? Una persona que no se quiere. Y en medio de su no amor propio, experimenta una gran amargura. Y esa amargura la expresa en sus relaciones. Pero una persona que sea muy amorosa, es una persona que ha aprendido a quererse. Y de ese amor que se da y que descubre dentro, de ese amor ofrece. Luego, entonces, en el Salmo, el Señor es compasivo y misericordioso. Y como el Evangelio dice, que seamos como Dios. Entonces, digamos, que la cima del amor es la compasión y es la misericordia. Esa es la cima. Cuando tú eres capaz de amar, desde la compasión y la misericordia. Te amo con compasión, no con lástima. Compasión y lástima son dos cosas muy distintas. Te amo con compasión, es decir, te amo entendiendo tu realidad. Te amo sin pedirte nada. Te amo leyendo tu historia. Te amo con tus defectos y cualidades. Te amo sin pretender cambiarte. Ese es el amor misericordioso. Ese es el amor compasivo. Es el amor incondicional. Y luego el apóstol Pablo, en su carta a los corintios, nos recuerda algo que más adelante vamos a estudiar. Dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu habita en vosotros. Se necesitará una razón mayor para amarnos y amar. Y en el Evangelio, pues Jesús hace una propuesta de esas que Él sabe hacer. Y dice, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Entonces vamos a hacer nuestra predicación. Que la hemos querido llamar, amor por los enemigos. Y ustedes van a poner mucho cuidado porque la verdad es que no es que hoy nos estén poniendo una tarea muy difícil. No. Que uno puede llegar a creer, no, pero miren la tarea que nos van a poner hoy. Amar a los enemigos. Por favor, no lo vean así. Porque si lo ven como una carga y una tarea más, seguirá siendo muy difícil. Y usted va a decir, no, es que eso solo lo cumple, pues, mi Dios. ¿Cierto? Entonces no lo vamos a ver ni como una carga, ni como una tarea. Sino que lo vamos a ver como una oportunidad. ¿Como una qué? Oportunidad. Vamos a ver este llamado de Jesús como una oportunidad. Y el primer punto de reflexión lo he querido llamar madurez. ¿Por qué? Se me acerca en confesión un adolescente. Y en el ejercicio de reconocer sus fallos, me dice. Padre, ¿sabe que a mí me pasa una cosa? Que inclusive yo no entiendo y me duele. Y es que yo le hago daño a las personas que más me quieren. Yo siento que le estoy haciendo daño a las personas que más me aman. Y yo soy capaz de hacer comprensión de esa realidad. Porque me lo está diciendo una adolescente. Y está en su proceso de crecimiento. Y está en su proceso de maduración. Y es que eso pasa. Cuando uno no es lo suficientemente maduro. Le hace daño incluso a aquellos que lo aman. El otro paso es que yo amo a los que me aman. Si usted me ama, yo lo amo. Si usted me ayuda, yo le ayudo. Si usted me auxilia, yo lo auxilio. Y si usted me acompaña, yo lo acompaño. Ya hay un crecimiento. Que ya aprendiste a reconocer y a valorar el amor del otro. La adolescente en su inmadurez todavía no llega a reconocer y a valorar el amor del otro. Y por eso se porta con tanta grosería con aquellos que más la quieren. Con aquellos que más la aman. Y ella está confundida diciendo. Padre, pero ¿cómo es posible que yo hoy le estoy haciendo daño a los que más me aman? Y yo le respondo. Hija, hace parte de tu proceso. Estás madurando. Un día comprenderás el valor del amor y aprenderás a pagar amor. Porque amor con amor se paga. Y hasta ahí vamos bien. Pero luego viene otra escalita. Otro estadio de la vida. Que es el que propone Jesús. Y es el que es consecuencia de la madurez emocional y espiritual de una persona. ¿De qué estoy hablando? De ser capaz de amar al que no me ama. Ya eso es un punto de madurez emocional y de madurez espiritual. Como todos queremos madurar y como nos sentimos tan mal cuando alguien nos dice que a pesar de que estamos tan viejos, seguimos siendo muy inmaduros. Es muy molesto eso. Cuando alguien viene y me dice, padre, madure, yo me siento mal. O cuando alguien le dice a una persona mayor de 40 años, María, usted es muy inmaduro. Esa persona se siente mal. Pues bien, estamos hablando de madurez emocional y espiritual. Y es que tú seas capaz de amar al que no te ama. ¿Por qué? Porque has alcanzado la estatura espiritual y emocional que te permite no engancharte con la grosería del otro. Por madurez. Usted va a notar que ha estado madurando emocional y espiritualmente cuando ya nos engancha con la irreverencia, con la grosería y con el maltrato del otro. Eso es un signo de madurez espiritual y emocional. Entonces ya sabemos que son tres pasos. Primero, le hago daño al que me ama porque no reconozco y valoro el amor del otro. Segundo, aprendo a reconocer y a valorar el amor del otro. Entonces amo al que me ama. Y tercero, he madurado tanto que no me engancho con la grosería, la irreverencia, el maltrato del otro y soy capaz de amar al que no me ama. Y entonces usted ya está en el punto de mayor madurez y de mayor estatura emocional y espiritual. ¿Quién quiere eso para su vida? Levante la mano. Pídale eso al Señor, dígale Señor, dame madurez y estatura emocional y espiritual para no engancharme con el que me hace daño. Enséñame a amar al que no me ama. Alabado sea el Señor por esta oración. Segundo, esto es madurez. El segundo punto lo voy a llamar felicidad. En la mente puede haber tres venenos. Tres, el primer veneno es la ignorancia, veneno mental. El segundo veneno es el deseo. Razón tenía Francisco de Asís cuando nos enseñó, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. ¿Cómo? Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Porque el deseo se convierte en un veneno mental, puesto que exacerba el ánimo, exalta, genera una gran ansiedad. Como cuando una cuarentona viene y me dice, ay padre, ay yo quiero una compañía para mi vida. Dile, ¿cuántos años tiene? Ya casi cuarenta. Y a mí mismo se le sale la lágrima, ay que pesar. Es que a mí me toca muy duro. Padre, es que, pero es que yo ¿cómo hago? Y ella está, se le metió en la cabeza ese deseo de que quiere a alguien en su vida. Y yo le digo, va, primero, pierda las ganas de querer estar con alguien. Porque con esa ansiedad va a terminar pasando una cosa o dos cosas. Primero, que usted pierde la paz. Y segundo, que va a elegir muy mal. Porque el primer bobo que aparezca, usted le va a echar mano. Y usted se le va a apuntar a un avión fallando. Entonces, ese deseo se vuelve ansiedad y se convierte en una necesidad que la va a llevar a tomar malas decisiones. ¿Ven que si es un veneno? Diga otra vez, deseo poco. ¿Y lo poco que deseo? Lo deseo poco. Ahí les digo a todas las cuarentonas varadas. Y a todos los cuarentones. Métase en la cabeza que usted puede ser feliz solo. Que si llega alguien muy chévere. Y si no llega, también. Porque finalmente la mejor compañía es uno mismo y el Dios que lleva en su interior. Alabado sea el Señor por eso. Pero yo no iba a predicar sobre eso. Iba a hablar del tercer veneno. Dije tres venenos. La ignorancia. El deseo. Y el tercer veneno es el odio. Y miren, me refiero al tercer veneno. Una persona envenenada mentalmente no puede ser feliz. Y si yo les pregunto, mano arriba, el que quiera ser feliz, seguro todos van a levantar la mano. Incluso yo levanto las dos. Pero no comprometa, escuche, no comprometa su felicidad odiando. No la comprometa. Que yo no conozco el primer ser humano lleno de resentimientos, lleno de odios, lleno de rencores, lleno de rabia que me diga que es muy feliz. No lo es. Así que no permita que el odio le arrebate la posibilidad de ser feliz. No permita eso. Tercero, la palabra que voy a usar, libertad. Escuche esto. Uno es libre de lo que ama y esclavo de lo que odia. ¿Cómo? Libre de lo que amo, esclavo de lo que odio. Cuando yo odio, finalmente no fui el que tomé la decisión. La tomó el que me hizo daño. Y si encubó en mí el odio, me venció para siempre. Puede que alguien venga y me haga daño y me vence por un momento. Pero si me genera odio, me vence para toda la vida. Y usted no puede dejar que alguien lo venza para siempre. Recuerde, si usted odia a alguien, ese alguien está tomando las riendas de su vida. Usted perdió la libertad. Ese alguien está decidiendo por usted. Y se volvió tan importante, que usted todo el día está ensañado mentalmente y está encerrado en sus muros emocionales. No debe ser fácil que yo le diga a alguien cuando me cuenta que odia a otra persona, que yo le diga, uy, entonces como es de importante esa persona para ti. Mira, si tú odias a alguien, es porque le estás entregando tu libertad y todo el poder, estás empoderando a esa persona. Ya no decides tú, porque lo único que puedes decidir tú es amar. Ya decide el otro, porque te hace daño y logra despertar en ti el odio. Así que cuando odiamos, comprometemos no solo la madurez, no solo la felicidad, también la libertad. No permitas que ningún sentimiento dañino te encierre en tus muros emocionales. La cuarta palabra que voy a usar, se llama salud. Y permítanme decirles en esta mañana, que el odio tiene el poder de enfermar. Una persona llena de odio se enferma, porque esa emoción ataca su sistema nervioso y porque esa emoción ataca su sistema inmunológico. Muchas personas, después de una rabia, al otro día, amanecen enfermas, indispuestas. Algo pasó, por supuesto, porque la emoción está conectada con la naturaleza de tu cuerpo. Ahora bien, cuando odiamos, no solo estamos comprometiendo la madurez, no solo estamos comprometiendo la felicidad, no solo estamos comprometiendo la libertad. Estamos comprometiendo la salud. ¿Cuántas veces hemos dicho que la salud es un bien precioso y todos quisiéramos estar sanos? Y cuando decimos que vamos a celebrar una Eucaristía para pedir por la salud de todos, el templo está tan repleto que no cabe un alma más. Por lo que significa la salud para todos. En consecuencia, decidir no odiar es cuidar la salud. Voy a usar un quinto elemento. Lo dice el Señor en la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. No sabéis que sois templo del Espíritu Santo. Miren, que tuviéramos esta claridad, solo esta, con esta es suficiente. Y si usted encuentra esta claridad y practica esto, ni siquiera tiene que volver. Lo graduó con honores. ¿Cuál claridad? Escuchen. Yo soy templo del Espíritu Santo. Soy habitación de la divinidad. Soy mansión de Dios. Eso te lleva a lo siguiente. Que por ningún motivo te harás daño, ni dejarás que te hagan daño. Como tú eres templo de Dios, mansión de la divinidad. Entonces, lo segundo es que el otro, Gloria, Marleni, Gabriela, Zoyla, Rodrigo, son también templos del Espíritu Santo. Y entonces, como el otro es templo del Espíritu Santo, para mí se vuelve impensable hacerle daño al otro. Con eso hay. Vuelvo sobre lo mismo que a mí me parece esto fascinante, que los orientales tengan la posibilidad de saludarse de esta manera. Mira, el Dios que hay en mí, saluda el Dios que hay en ti. Tan sagrado yo, tan sagrado tú. Para mí, las mejores intenciones, los mejores sentimientos, las mejores emociones. Para ti, los mejores sentimientos, las mejores emociones, las mejores intenciones. Y con eso hay. Razón tiene la segunda lectura. ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? El sexto punto de reflexión es el siguiente. Dos casos en el Antiguo Testamento, así breve. Los hermanos de José sintieron envidia de su hermano, le cogieron odio y lo vendieron. Un caso. Me devuelvo. Caín, le cogió envidia a su hermano, lo odió hasta asesinarlo. Te le voy a dar un consejo. Todo puede comenzar con la envidia. Una envidia que se vuelve odio. Por favor, no envidie a nadie. Porque el odio puede ser consecuencia de la envidia que sientes por el otro. Miren, tan grave como esto. Yo he escuchado en confesión. Padre, a mí me cae tan mal esa persona. ¿Y sabe qué es lo peor, padre? Esa persona no me ha hecho nada. Yo lo he escuchado. Yo no sé. Pero es que yo la veo. Y como que se me revuelve la bilis. Con un agravante, padre. Yo a esa persona no la conozco. Y no me ha hecho nada. Inmediatamente yo cojo a esa persona del pelo. Si tiene pelo largo. Si no del cuello. Y le digo, vea, ¿sabe qué está pasando ahí? A usted esa persona le despierta envidia. Y puesto que le despierta envidia. Se le está convirtiendo en odio. Dese la oportunidad de conocer a esa persona. Y se dará cuenta que tiene más razones para amarla que para odiarla. Se dará cuenta que esa persona con esa fachada puede que le produzca envidia. Pero luego le va a producir amor. Porque se va a dar cuenta que es, como acabas de decir tú Marlene, una belleza. Es una belleza. Cuidado con la envidia. Que se vuelve odio. Y se puede volver muerte. Y finalmente, siete hermanos. Punto número siete. Dice el apóstol San Juan en una de sus cartas. Si dices que amas a Dios, a quien no ves. Y odias a tu hermano, a quien ves. Eres un mentiroso. Porque es imposible amar a Dios, a quien no ves. Si no amas al hermano, a quien ves. Significa que odiar compromete nuestro amor a Dios. Usted viene aquí muy devoto, muy piadoso, muy fervoroso. Pero si usted tiene odio por otra persona. Entonces ese fervor está invalidado por el odio que usted siente por el otro. ¿Qué pasa? Que el odio que tú sientes por el otro. Invalida el amor que crees sentir por Dios. Ahora bien, para que eso no suceda. Ama a tu hermano. Y el amor por tu hermano validará el amor por Dios. Hermanos, a la hora de la verdad, lo único que estamos descubriendo es que el odio no trae nada bueno. Y que solo hace estragos en nuestra vida. Porque nos arrebata la madurez. Porque nos quita la felicidad. Porque nos... ¡Aquí nos... Gracias por ver el video. Arrebata la libertad porque nos quita la salud y porque invalida el amor que supuestamente decimos sentir por Dios. Hoy usted y yo a razón de esta palabra tomamos una decisión de vida, no vamos a odiar a nadie porque queremos ser maduros, sanos, libres y felices. Y porque deseamos que nuestra relación con Dios sea consecuencia de nuestra buena relación con el otro. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.